Y arrancamos con toda la alegría de dedicarnos un momentito para nosotras. Exactamente, y vamos con este micro de moda porque ya la tenemos a Guillermina Balbuena de Casa. Guillermina, colorida, hermosa hoy también. Hola, Guille. Hola. Hola, buen día, Ceci, Andreíste y a la querida audiencia de Radio y Televisión. Aquí estamos un martes más. Qué raro, estamos que no sabemos si nos abrigamos un poquito, si nos desabrigamos. De hecho, hoy nosotros tenemos entrenamiento en hockey y estábamos ahí en un grupo hablando, che, vamos de corto, vamos de largo, ¿qué hacemos? De corto, de corto. Sí, puede ser. Adhiero a lo otro, a llevar y de última a guardar o sacar. También, porque sale temprano, hoy había que salir con abrigo y a esta hora, bueno, lo llevas enroscado. La verdad que creo que tenemos tantas ganas de que venga el calor que queremos desabrigarnos y no nos dejan. Sí, el clima en Tandil no nos deja todavía, pero igual yo hoy le traje opciones para ya pensar en el veranito. Ay, me encanta. Quiero agradecerle porque tenemos una modelo nueva. Ah, qué bien. Esa amiga Andreita, Mechi, que es un amor, tiene mucha onda, mucho rock, así que le aprovechamos que estuvo la semana pasada por casa de Guillermina y le hicimos unos looks divinos, más urbanos, bien cancheros y que los podemos usar todo el verano. Así que gracias, Mechi, por tu buena onda. Vamos a estar estos días viéndola, Mechi. En este primer look tiene un vestido de bendito pie que es muy liviano y todo forrado porque es blanco y es muy importante. Porque muchas veces las telas blancas nos dan como miedo por la transparencia. La verdad que este es un vestido que no se transparenta nada y tiene un largo ideal para todas las edades. Amor blanco. Porque queda a la rodilla y viene en distintos talles. Entonces, la pollera, la falda del vestido es al bies y tiene en el escote unos detalles divinos que por ahí no se llegan a apreciar en la foto, que lo hacen súper femenino y se puede atar en los hombros, que tiene unas borlitas que caen, también a la medida de cada una. Eso hace que el vestido quede un poquito más arriba, un poquito más abajo, en función de la altura que atemos esas tiras en los hombros. Y en el caso de Mechi, para hacerle un poquito más canchero y marcarle cintura porque ella es muy delgadita, le pusimos una faja de cuero que es divina, es sol pisani, que son esos accesorios que también vas a usar con un montón de prendas. Es 100% de cuero y te termina cualquier look. Así que este vestido blanco le agregamos en color suela a la faja y lo completamos con unas botas tipo texanas de bendito pie de la última colección que también son divinas. Tienen un taco de 5 centímetros, ideal, una caña baja, están bordadas en el mismo color y tienen un cuero como gastado. Estas son en color tostado suela y también las tenemos en casa de Guillermina en un gastado negro y en color bisón. La verdad que una más linda que otra y súper, súper cómodas. También el look este primero que mostré de Mechi, también le podemos agregar zapas, le podemos agregar sandalias y eso lo hace un look más de noche. Sí, claro. Son esas prendas que yo siempre digo, aprovechen a comprarlas ahora porque un vestido blanco lo usás todo el verano y hasta lo podés usar para recibir el nuevo año. No hay 31, hay que vestirse de blanco. Y después se nos terminan porque la verdad que las prendas de las colecciones que tengo son cápsulas, no hay cantidad, tampoco me gusta traer muchísimas, pero igual son colecciones pequeñas y que está bueno que aprovechen ahora los vestidos blancos para también tener la ocasión de que nos querramos poner en año nuevo porque ahora en el estar todavía que no tuvimos mucho sol nos parece que nos falta color en la piel. Pero no, aprovechenlo porque están recién llegados y está bueno porque es un clásico, un básico que tengan en su guardarropa para usar todo el verano. Y la segunda opción de Mechi también es un look de bendito pie, los dos son 100% look bendito pie. Es un top de lino blanco que es súper cómodo, tiene una terminación de bajo más ancha y tiene también breteles que uno los puede ajustar en el hombro a la altura que necesite. Vienen varios talles, eso hace que lo puedan aprovechar muchas mujeres y al ser un básico lo podemos usar con un montón de prendas debajo. En el caso este lo pusimos también con un pantalón de lino, que este pantalón de lino calza hermosísimo. Es en color beige, tiene cintura alta, presillas en la cintura que está bueno para cortarlo con un cinto, bolsillos y es a la altura del tobillo, lo que hace que se pueda lucir el calzado que tenemos. Claro, o con zapas, sandalias, con lo que sea. Y también son dos prendas súper básicas que las vamos a usar todo el verano. En el caso de Mechi lo completamos con las zapas, la radio está buenísima de Clara Barceló, que en este caso lo hace más elegante al look porque son en tono plateada. Tienen distintos recortes de cuero, es la zapa con plataforma que tiene 4 centímetros, entonces eso hace que nos sintamos mucho más altas y que la podamos usar para día o para noche, sobre todo en este color. Los cordones son grises, son divinos y viene con un recorte en el costado, en otro color de cuero, que simula ser la onda modulada de la radio. Por eso el nombre de la radio está buenísima. Muy bueno. Así que bueno, como siempre les digo, para estos looks más casual, más urbanos o de fiesta, se vienen a Casa Guillermina, estamos en Mi3659, las ayudamos a lo que quieran armarse para estar cómodas y ser ustedes mismas. Nosotros no disfrazamos a nadie, queremos que la clienta que viene a ver opciones se sienta siempre que con el look que va a llevar a la ocasión que necesite, se sienta que es ella, no que está con algo que no lo es cómodo o que nunca usa. Sí, comodidad fundamental. Sí, si nunca usas un escote, no está bueno que uses un escote, si no usas una espalda descubierta, tampoco está bueno usar un vestido con espalda descubierta. Entonces en Casa Guillermina vemos la opción que se adapte a la comodidad de cada una. Eso está bueno, no porque se use o las prendas anchas o sueltas, la gente no le gusta, hay para todas las opciones. Así es, sí, tenemos para todas las opciones con el mejor asesoramiento de Nati, que está ahí siempre al pie del cañón para atenderlas de 9 a 13, y a la tarde de 15.30, 19.30, que también está Anita, para que estén más cómodas, porque la verdad que en estos momentos, por suerte de celebración, nos visitan muchas clientas, y para que sean atendidas de una forma más cómoda, Anita también está para ayudarles. Y conmigo, la cita siempre que quieran, porque se estén por casar, un egreso, una fiesta que quieran que yo las atienda, y a mí me encanta y nunca me molestan. Así que me sacan cita al 15.456.01.52, que coordinamos el mejor día y horario para que sean atendidas en un 100 por mí, que ya les digo que lo disfruto un montón cuando las atiendo. Guille, y está bueno también que miren antes de ir, si quieren, entren a la página web, www.casaguillermina.com.ar, y ahí está todo, lo que quieran, con precios, está buenísimo. Sí, la verdad que sí, Ceci, y consulten, porque muchas veces me llegan consultas, Guille, saben las marcas que tengo, y me preguntan si hay algo que les puedo conseguir, que yo enseguida consulto a la marca y me dicen si lo puedo conseguir o no, porque también las prendas, por ejemplo, Natalia Antolín, son producciones pequeñas, entonces a veces están agotadas. Claro. Pero bueno, a mí no me molesta jamás que me lo consulten y yo les traslado la consulta a las marcas. Guille, te dicen, anda a entrenar de corto. Qué lindo, me encanta. Mirá vos, bueno, lo que pasa es que nosotros entrenamos con un grupo de chicas más jovencitas, que ellas nunca tienen frío, entonces siempre están de corto, invierno, verano, está buenísimo, pero nosotras, que nos dicen las experimentadas, nuestros profes, lo tenemos a Sergio Villar, que lo adoramos, a Fernando Zabalegui, a Leo Serén, bueno, somos las experimentadas para ellos, y la verdad que a veces estamos así como en estos días, ¿qué hacemos? Sabemos que en Cardos corre vientito y el sol hoy no calienta tanto, así que veremos si vamos de corto o de largo. Ahí está. Gracias a la audiencia por siempre estar ahí acompañándose, que nos miran un montón, y gracias por acompañarnos siempre, y estamos intentando solucionar los errores técnicos, que bueno, que ojalá mañana salga un gran producto y el programa de elecciones también, estamos trabajando para eso todos, todos. Exactamente. Chicas, mañana un excelente programa del debate, que seguro que así será, y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Gracias. Gracias, Guille. Recuerden que aquí en el cierre tienen también todos los datos. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las Cepas. Soy Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina, Mitre 659.